El futuro que no quiero Me vas a hacer Buen día Buen día ¿De qué te reyes? ¿Qué tengo? ¿Monos? ¿En la cara? Estás peor que yo Sí, puede ser ¿Por qué? ¿A vos qué te pasó? A mí nada, a Sandro le pasó ¿Qué? Se agarró el pito con el cierre ¿Qué podés? ¡Estando con Maite! ¡Ay, qué boludazo que es este muchacho! No le digas así, pobre mi alma No, vos no lo trates como si fuera un nene ¿Y Maite qué decía? Imagínate la situación, Doc Imagínate la piba ahí Él, que por supuesto no Abre si ese Viniste, al fin Viniste Nena Hola, sí No, le estaba contándolo ¿Cómo estás? Te sentís mejor Parece que tiene un globo, ¿viste? Pobrecita Dale, un poco de humor, mami Ahora ya está ¿Te sentís bien? Sí, me duele menos Pobrecita Te voy a poner No, no, deja, deja, dejo yo ¿Estás seguro? Sí, de esto que... Ay, gracias Dale, che Ya está, ya pasó Voy a poner la frente de la boca Mamita, viví No seas mala, che ¿Qué querés que hacía? Parece que recién se bajó del caballo Es del vendaje, pobre Ay, qué horror Sí, vos no me contaste al final ¿Qué te pasó a vos? No, que estuve trabajando hasta muy tarde Y después me acosté Y, no sé, me desvelé No pegué un ojo Ah, sí, horrible cuando te pasa eso Eso porque una tiene muchas cosas en la cabeza, Doc Sí No, 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 espera Esto, no, esto último no lo pongas Esperá, deja de... Pensá, a ver cómo te lo puedo dictar Para que lo puedas... En... En... Bien Me desperté Sí, no escuchaste nada de lo que te dije No, yo estaba escribiendo Pero me quedé frita, señor Disculpe, ve por qué estoy... No, está bien Yo escribiendo y dictando No soy Soriano, precisamente ¿Quién, señor? Osvaldo Soriano El escritor Murió, lamentablemente Ah, no No lo conocés No, no lo conozco Lo que pasa es que yo no leo mucho Porque no... Va, en realidad no tengo tiempo Para nada, no tengo tiempo Ah, por eso dormí tampoco Sí, bueno En realidad anoche no dormí nada directamente, eh Ni un poquito dormí Mmm Saliste con tu novio, seguramente No, no Con un amigo Yo no tengo novio Ah, no tenés novio Bien Eh, digo Bien, sigamos ¿Querés que te prepare un café y...? Ay, sí, por favor ¿Te lo hago pedir? Por favor Bien Bueno, muy bien Ahora asegurate de que esté en punto muerto Sí Ah, sí Ah, sí Claro Ahora apaga el motor Ponemos acá el freno de mano ¿Este? Ese, listo, ya está ¿Ya está? Sí Ay, qué fácil, sí Bueno Ay, qué bueno Bueno, igual vos sos un muy buen profesor Claro, eso es muy importante ¿Sí? Tener un buen profesor siempre es importante Pará, Facu, pará, pará, pará Pará, pará Pará Eh... ¿El que dice algo que, no sé, que no te gustó? No No, no No, no, pero... Entonces... No sé, por ahí te parece que soy un poco antigua, pero... Yo no quiero tener relaciones todavía Pero, Cami, solo te estaba dando un beso, nada más Sí, yo sé, pero yo sé lo que viene después de los besos, Facu ¿Qué viene? No, no, no viene nada ¿Qué viene? No, en serio, para mí, no sé, una relación como la nuestra... Bueno, no, no pasa por ahí Bueno, al menos no todo pasa por ahí Te lo digo en serio ¿En serio? Claro que sí, amor Yo necesito mis tiempos, por favor Bueno, quedate tranquila, yo te los voy a dar ¿Sí? ¿Te vas a quedar tranquila? Sí ¿Seguimos? Sí Entonces, eh... Primero me tengo que asegurar que esté en punto muerto No para volver a ponerlo en marcha Claro, claro Lo pones en marcha, sacas el freno de mano Y primero Ah, bueno, a ver Bueno, pero estás bien, ¿no, Griselda? No, si estás bastante bien a la casa, a Clarita Pero, pero, ¿cuántas veces me vas a preguntar lo mismo? No, yo quiero saber, ni de afuera que lo que te coja Estoy muy bien, y además tu novia Clarita es divina Ah, si a mí me lo vas a decir El chico es un poco mal educado, un poco bastante mal educado Sí, pero bueno Pero no te preocupes, ¿eh? De eso me encargo yo Mano dura es lo que le hace falta Mira, esta casa es como si fuera una de esas escuelas llenas de suplentes Un caos, querido Hacen falta límites Los límites que esa madre no le puso a este chico No, 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 para un poquito ahí no estamos de acuerdo No, no, yo que... La vida, la vida no ha sido fácil para ellos dos Tenés que entenderlo La vida, la vida no es fácil para nadie Sí, 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 eso es verdad Pero, eh... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Torviste más? ¿Qué? ¿Tenés hambre? ¿Querés un poco chito? No, ¿qué ves? Está creciendo, está creciendo O sea, que me encantan los bizcochitos de grasa que tenía el otro día Que voy a estar creciendo, ojalá creciera un poco ¿Y entonces? A lo ancho estoy creciendo, no, no, y... Lo que pasa es... No, no, mejor no te digo nada Dejándolo así nomás No, 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 pero contame, contame, ¿qué es lo que pasa? No, no, porque si... Mira, si yo te cuento algo... Pues es que a mí no me gusta el chismerío Odio, por eso me fui de ese pueblo La verdad que no agarro una ¿A qué viene eso, Bicelda? No, porque si yo te cuento lo que... Lo que me pasa Vas a creer que yo soy una de esas minas Que anda espiando detrás de las puertas Y eso antes me muero Yo te conozco tanto, me vas a decir Pero ahora me dejas intrigado ¿Qué? Vamos, vamos, que se alarga el rollo Mira, no... ¿No qué? Lo que pasa es que estoy preocupada No dormí bien en toda la noche Porque a la madrugada empezó a... Tarde, muy tarde A sonar el teléfono insistentemente Y Clarita se levantó Yo fui detrás, fue también A la madrugada, esa madre Sí, sí, no sé Bien no sé qué pasó Parece ser que era un primo Que había tenido un accidente No sé, no sé, qué sé yo No me dijo ella a mí Yo no le pregunté nada Ajá, ¿eh? Y no sé, parece que tenía un accidente grave Y bueno, salió disparando ella No me dio muchas explicaciones Vos sabés que ella no ¿Cómo no llamó ni nada? No sé, y a la mañana Lo que me llamó la atención Fue que a la mañana, qué sé yo Después de esto, que se fue tan apurada así Se levantó lo más campante para ir a la escuela Como si no hubiera pasado nada A lo mejor no quiere tener faltas No quiere perder la asistencia, ¿no? ¿A qué debo el honor? ¿Eh? ¿Qué pasa? No, eso es lo que te quería preguntar a vos ¿Qué pasó anoche que me hicieron tanto bardo? Mi viejo Por mí no fue Ah, bueno, ¿no me querés contar? ¿No le vas a contar nada a tu sobrino? No, es que... Estuve con Guevara anoche Ah ¿Y cómo? ¿Cómo se enteraron los viejos? No, no, ellos no saben nada Pero, viste, tu vieja me conoce como si me hubiera parido Una vez que me vio con Guevara y ya... Sí, claro, se habrá hecho toda la película la vieja Sí, sí ¿Y? ¿Y qué vas a hacer? ¿Lo vas a seguir viendo? Sí, no, no, no Bueno, si querés ponerte de acuerdo, viste, porque no entiendo Es que no sé qué quiero, ¿vale? La verdad no tengo la menor idea